Por problemas con hongo este año quiero intentar al menos en principio no utilizar ningún tipo de producto húmedo como son el cuscú, la perla, el rose, hay otros tipos de productos húmedos que se están utilizando y que según gente que sabe mucho de esto tienen la posibilidad de generar hongos y como he tenido algunos inconvenientes con los hongos este año a pesar de que he tenido muy buena tasa de pájaros vivos, se me han muerto muy poquitos, sí que he tenido problemas con hongos, entonces he decidido implementar un pienso que ya lo he dado esta temporada pero sin poder utilizarlo por completo porque por ejemplo tiene cardomariano que es muy duro y cuesta mucho de romper, entonces no lo venden como harina sino que lo venden entero y después de cargarme un molinillo de café, compré este artilugio por internet que ahora vais a ver cómo funciona, estoy bastante contento con el resultado porque me lo deja así está muy bien, es una harina, es la idea aquí los granos que no encontré en harina los estoy moliendo aquí, ahora veréis el funcionamiento los granos que valen a veranos muy bien aclarar su una mesa 더 esta es la primera pasada hay que pasarlo dos o tres veces para que quede una harina buena pero estoy contento con el resultado se lo han comido muy bien y es mi idea de cría para este año al final del video dejaré las proporciones y todos los ingredientes que trae el pienso segunda pasada un buen aporte tercera pasada aparte de lo que es alubia, cardo mariano, cañamón y guisante seco también lleva harina de garbanzo también lo podría haber comprado el garbanzo seco pero mucho trabajo así que lo que hay en harina lo compro directamente en harina y no me complico las proporciones las dejaré luego también lleva harina de trigo yo le pongo espelta que es un trigo más completo además de ser integral tiene otras proporciones más alimenticia porque es un trigo antiguo también lo utilizo para mí cuando preparo algo algún pan alguna pizza o algo de eso utilizo este tipo de trigo también para mí también tiene harina de arroz tiene unos componentes muy buenos para la pluma hacen una muda excelente con esta harina también tengo acá roba del campo que intentaré molerlas con el molinillo pero que se hace una harina muy buena también lleva pipa de girasol molido lo tengo que moler lleva pienso de pollo que también le voy a hacer una pasada avena que también la voy a moler y además lleva unos gramos un gramo por kilo de pasta en general un gramo por kilo de este antifúngico yo utilizo este yo utilizo este pero cualquier seco cualquier antifúngico seco valdría y también le pongo tierra de diatomera también si no recuerdo mal eran dos gramos por kilo el antifúngico evita que empiece a fermentar la pasta que empieza a fermentar y sea un posible foco de hongos además de eso lleva una proporción de pasta de insectívoros bien lleva para cuando uno ya va a empezar a prepararlos a subirles la proteína para que empiecen a entrar en celo es bueno ponerle un poco de pasta de insectívoros que la han comido muy bien tengo que decirlo y también lleva un un 20% de de pasta mórbida de alguna pasta mórbida yo me gusta la TH y si no en su defecto la la que viene de la misma casa fly para para canarios la TH indio es para silvestre y la fly es para canarios queda una pasta formidable y que no necesita más la comen muy bien ahora los resultados tendré que saberlo cuando empiece la temporada de cría de momento estoy muy contento con cómo se la comen vamos a ver cómo crían con ellos porque yo estoy muy acostumbrado a criar con con productos húmedos tipo perla y tipo cuscús que les facilita mucho mucho la labor y trabajan muy bien lo que voy a hacer bueno además de eso en temporada le voy a agregar un poco de probiótico yo tengo lebolaje en polvo le voy a agregar un polivitamínico normalmente agregaba proteína pero aquí hay mucha proteína porque el garbanzo la lenteja la luvia todo esto tiene proteínas de origen vegetal y entonces tengo que constatar qué cantidad me recomienda el maestro Pepe Oro si es que me recomienda agregarle proteína porque además lleva la pasta de insectívoro así que no sé si será necesario se lo voy a preguntar es un señor que es un fenómeno en esto lleva 40 años criando razas difíciles como son los lúganos cardenalitos de Venezuela y cría con esta pasta según me comentó cría con esta pasta y yo la voy a probar este año para darla sin nada más sin ningún tipo de aditamento húmedo para evitar justamente los problemas de hongo que aunque no lo parezca son un grave problema en todo ahora que ahora que tengo la posibilidad de más o menos poder leer las barrigas y estoy aprendiendo un poco gracias a este hombre y a otros dos muchachos que hay en un grupo que estamos que son unos fenómenos la verdad y bueno voy aprendiendo un poco y a raíz de eso he comprobado que he hongos en algunos de los ahora mismo también a raíz de un tratamiento que he hecho recomendado por ellos tengo las canarias perfectamente y mucha gente no lo sabe pero posiblemente tenga los mismos problemas y luego la raza que nosotros criamos el timbrado quieras que no es una raza muy dura y termina criando en las condiciones que sea termina criando pero mejor si los animales están sanos aunque parezcan sanos no quiere decir que estén sanos bueno aquí también he puesto orégano calela tomillo voy a poner ajo molido también lo deja perfectamente molido al orégano y al tomillo y también voy a poner romero de todo no hay natural pero de lo que tengo natural le pongo natural este romero que he secado previamente de mis plantas lo pongo a secar y y lo echo esta pasta que de aspecto tiene un aspecto muy parecido a cualquier pasta comercial y verdura verdura discreción de muchos tipos de verdura tipo brócoli ortiga diente de león cerraja pues un poco de lechuga rúcula que también tengo sembrada bueno de todo un poco coles con esta pasta y todo tipo de verdura es como pretendo criar este año y bueno si da resultado para razas complicadas como son el lúgano el cardenalito el jiguero para esto tiene que ir cojonudamente bien la receta la receta original venía la proporción en kilogramos y yo lo traspasé a gramos para que fuera una cosa más normal de hacer la pasta o pienso es una creación del señor Pepe Oro los complementos son un aporte mío a la pasta a excepción de los probióticos y los acidificantes que venían estipulados en la misma pasta que venían de los probióticos que venían de los probióticos que venían de los probióticos de los probióticos elども se no